...apanadas, ¿vale? Como se te da muy bien tu verborrea, ¿vale? Has quedado fatal con mucha gente. Ya no lo dirás por Ana Obregón o a lo mejor por Cristina Pedroche, pero hay mucha gente que va a ser madre y hay mucha gente que ha perdido familia, ¿vale? No todo vale para estar ahí, porque a ti te han llamado con los cuernazos que te ha puesto tu mujer, cariño, ¿vale? O te pongo la canción de Álvaro de Luna. Bueno, y eso que es lo que estaba diciendo, que ya no me costó ni tres, que es lo que hay, que... y él dice que no lo ha dicho por ella, que se ha retractado y tal. No me creo nada. Tú lo has dicho por ellas, ¿vale? Y es lo que hay, ¿vale? Tú eras tonta o tonto a quien quiera, pero a mí no me haces tonta, ¿vale? Si no, ¿a qué coño viene? ¿Y por qué no nombras a tus directivos? Una preguntita sin más, ¿eh? Esto sin más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!